Hola amiguitos, estamos en mi primer video de el SPR Y bueno, el SPR es algo de policía Y ahora mismo, estamos en una misión En que hay unos, como se dice esto Unos huertos Bueno, no sé que hay que hacerles bien Volvieron a informar un bien, solo dijeron que hay uno Ah no, boludo, hay que matarlo Que mamá Como que esos lobos no decían en la ciudad, se puede decir Bueno, en realidad ahora mismo estamos en el campo Ah no, pero que son lobos salvajes Y no, no, si se escapan Acá donde está, el otro es la concha Uh, casi Uh, con el cuerpo Somos la policía del campo Y bueno, hay un pedido Ahí está el otro Este pedido no sé de qué llegó Uh, es como pedido Uy, no, no, no Perrito, perrito Perrito Nada Bueno, ahora vamos a ver si alguien Mientras vamos a una comisaría Para, 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 para Mientras vamos a una comisaría Pero me voy a dar la vuelta para ir a una comisaría Mientras vamos a una comisaría Vamos a ver si nos sale un pedido De, como que se está pasando De, como que se sabe lo hacía o algo Me estoy yendo a una comisaría Y bueno Mientras Estamos por acá Mira Y creo que es por aquí Ya vale Ya estamos llegando Seguro que no llega ningún pedido Y vale, vale, vale Upa, 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 upa Creo que alguien se pasó Para que me voy a poner mejor Para si alguien se pasó Esto es como de radar El radar es de si alguien se pasó Vale, vale ¿Qué se pasó? ¿Este mal? ¿Este? Upa, upa Me puedo escapar Espero que no se meta el campo en el cielo Vale, vale Vení, vení No, ya se metió Pasa que cuando se meten en el campo Hay muchas más cosas Que pueden pasar mal Por ejemplo Que choque y que haría Vale, los policías Los policías No, a ver Está pasando por plena prisión Boludo Pará Y entra hasta la ciudad Estamos en el aeropuerto Boludo Dejate No, mal Estamos en el aeropuerto Ya lo voy a arrestar Arrestado Arrestado Papu Ah, mira Queda justo Una estación de comisaría Cerca Buenas a la comisaría Y bueno Mientras le voy a estar hablando El juego El juego se trata De ciudad Y granja Ahora mismo estamos haciendo pedido Solo de O sea, granja Así de campo Y bueno Misión 23 Vamos a ver De qué se trata Eh Ah, no Esta no Esta no Esta no Porque no es de Policía en Chile Bueno, mientras vamos a ir Por acá Andando Buscando Alca A ver Vamos a ir a uno Del aeropuerto Bueno, bueno Vamos a estar Uniendo De uno Del aeropuerto Ok, ok Vale Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata Esto del aeropuerto De la misión 3 Vale A ver Policía Copter No entiendo ahí A ver A ver Vamos a ver La go Copter Ah, hay que seguirlo Hay que seguirlo Vale Es una persecución Me parece Bueno No vamos a prender luces Pues ya saben Con el Porque no estamos siguiendo No vamos a prender Sirenas que digo No sé dónde quiere ir Vale Follow Si No vamos a prender No vamos a prender esto Así que Eso Así no alteramos Si Es una persecución Y además que Combiándola a él Ya saben Vale Vale Está bajando Está bajando Ok, ok, ok Vale Dale Siento por no subir Vídeos Pásalo Que estoy muy ocupado Upa, upa Upa Que me estoy pasando Me estoy pasando De seguirlo Me estoy pasando Pará Un poquito Loco Vale Había que seguir Hasta acá Es que Tenía como un pedido Y bueno Hay que seguirlo Hay que respaldarlo Por si le están disparando O algo Creo que era un pedido De narcótico Algo así Bueno Mira Nos dejó la misión 4 Qué bueno servicio Policies Slalom Chur Creo que también Tenemos que seguir a alguien Ah no Es de esto Así que nos vamos Porque esto no es de policía Eh Cómo Ah bueno Abortar Si Abortar misión La misión 4 No Vamos a ir a la comisaría De Ay no Bolu Ahí se da Todo Derrota Bueno Mientras vamos A la comisaría De Amaz Ay Bolu Vamos a ir a esta comisaría A ver Que tal Misión 17 Vale Parame un poquito Para 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 Y La Misión 17 Prote Que Hay que El presidente Hay que protegerlo Bueno Ya vamos A protegerlo Obviamente No vamos a aprender Luce mejor Puede Puede tener Algún problema Él Y no Van a saber O sea Tal vez Se van a alertar Y así que no voy a aprender Lo sé No sé dónde Quiere ir el presidente Ahora mismo Está muy raro Creo que El alcalde En vez de presidente Bueno Acá Estamos por acá Hay que Subirlo Un papel Siento Tengo uno Que no sabe Vale Vale Andamos Andamos Lo estaba Cubriendo En sí Me entiendes Así O sea El alcalde De la ciudad No me jodas Obviamente Tiene que ir con alguien Y eso No sé Vale 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 Le pusieron Una sirena Arriba Ok Esta es la misión 2 No sé cuál es la misión 1 ¿A dónde quiere ir este presidente? ¿Quiere irse a la montaña? Mira Ok Vamos Acá Bueno Uh Chocé Quería ir acá Mira Pero nos dejó la misión 5 ¿Qué va a ser la misión? Uh La gasolina La gasolina Que se nos va ¿Dónde podemos recargar la gasolina? Creo que se la carga sola Si al parecer Esto es la cosa Es que siento que Ah no Creo que Debe tener una reunión acá O sea Supongo Protector ¿Por qué? No 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 quiero Proteger al presidente ¿Qué va a ser? Mira Uh Uh A ver Eh Nos vamos a ir a La misión 9 La misión 9 La que queda por acá Va a ser la última misión Que vamos a ver en este video Y vale Estamos por acá Creo que la misión 9 No estamos yendo bien Es igual Ahí está Vamos a ver Que tenemos que bajar por acá Las Ambrillas Por favor Vale Oh Pará 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 Upa, 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 ¿dónde se fue? Uh, para acá, para acá, para acá No, loco, se está viendo muy lejos Voy a intentar agarrarlo de otra parte Desde acá Voy a intentar interceptarlo No me salía No, amigo, se está dando la fuga No tenemos un compañero Para decir como que me ayude O sea, sí, pero Están en otro operativo No, se nos escapó, boludo Bueno, ya, hasta aquí el video Espero que les haya gustado, que le den un like, como esto, que se suscriban Adiós